Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Aquí y ahora Producciones Presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Di Profio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Y los invito a esta una nueva emisión especial De Hablemos de Salud Especial porque no solo Porque los profesionales que nos acompañan Son excelentes profesionales de hospitales muy reconocidos Sino que el tema Es un tema que muy poquito se toca De pronto se dice ¿Cómo va a haber estrés en los niños? ¿De qué se va a estresar un niño? Precisamente esos locos bajitos como Serrat Los nombra También se pueden estresar Por diferentes problemáticas ¿No es cierto? Y quizá a algunos no le corresponde a los niños Sino que a su entorno Bien Nos visitan la doctora Mónica Sack Que es coordinadora del área de psiquiatría De internación de salud mental del hospital Ricardo Gutiérrez Ella es psiquiatra y psicoanalista Infanto-juvenil También la doctora Ana María Bonsignore Que es pediatra, consultora del área de internación De adolescente del hospital de niños Ricardo Gutiérrez Y ella se va a dedicar a todo lo que es La parte de alimentación ¿No es cierto? Coordinadora del grupo De trastornos de la conducta alimentaria De la sociedad de nutrición También estamos con el doctor Eduardo Silvestre Médico pediatra Médico pediatra Jefe de atención ambulatoria hospitalaria Del hospital Juan P. Garrahan Hospital Que guardo un hermoso recuerdo Como siempre digo Porque transmití mis primeros 10 años Desde adentro del hospital Y es, bueno, es un referente realmente El doctor Silvestre Como bien les dije Al trabajo, ¿no es cierto? A este trabajo hermoso Que Dios me dio Con el cual soy feliz Y siempre digo Es tan importante, ¿no es cierto? Hacer lo que a uno le gusta Amar su profesión Yo aprendí muchísimo De los médicos Todo lo que sé Realmente se lo debo a ellos Hablemos de salud No sería nada Realmente sin los profesionales Y yo le doy los muy buenos días A la doctora Mónica Sack Es un gusto tenerte Hoy en este programa especial Y sé que sos especialista En la materia La primera pregunta Mónica Muy buenos días Primero ¿Qué tal? Buenos días La primera pregunta es ¿Qué es el estrés? Mira El estrés es una respuesta Que da el sujeto Y el organismo Porque, bueno Es una mezcla De lo que pasa orgánicamente Y lo que pasa emocionalmente A una situación Que acaece Que puede ser Brusca Que puede ser muy importante O que puede ser mínima Es decir Puede ser una catástrofe O puede ser Simplemente El nacimiento de un hermano Es algo que conmueve Al sujeto Y que le genera Una serie De respuestas Tanto biológicas De neurotransmisores De las cosas Que se manda neurona Con neurona Y estimula todo el cuerpo Y también Que también genera Las emociones Y que hace Que aparezcan Determinadas emociones Entonces pasa En cualquier Uno recibe una noticia Y puede ser estresante Uno realiza una cosa nueva Quizás por ejemplo Esta entrevista Puede ser estresante Para mí O para mis colegas Pero hay como Distintas magnitudes ¿No? Hay situaciones que A toda la gente Estresarían Por ejemplo Lo que pasó en Estados Unidos Con la caída de las torres Es un factor Una catástrofe Todas las personas Que vivían en ese lugar En Nueva York O las que vimos El evento Por Por Los medios Todas De hecho Hubo un montón De consultas Por esa situación Por esas imágenes En los niños Eso sería una cosa Catastrófica O El haber participado En un accidente Donde murieron Muchas personas O determinadas situaciones Socioculturales O económicas También producen Como La descarga De lo que serían Las Las situaciones Así De De pérdida Del control Habitual Del funcionamiento Tanto emocional Como físico ¿No? Mónica Yendo a lo cotidiano Por ejemplo Un chiquito Que vivió toda la vida O toda su pequeña vida ¿No es cierto? Tres o cuatro años En una casa Y de pronto Bueno Se muda Cambia de escuela Mamá Está embarazada ¿Qué pasará Con ese hermanito? Viene a ocupar Mi lugar Cosas cotidianas Que quizá La familia No se percata Silvestre Esto es fácil De detectar Quizá Está subdiagnosticado O mal diagnosticado Sí Claramente A ver El primer concepto Que yo quiero transmitir Al público En general Es que El estrés Es una problemática seria Una cosa Es una situación Estresante Cotidiana Y otra cosa Es padecer estrés Padecer estrés Es una enfermedad Y como decía Mónica recién Implica que en el organismo Se produjeron Un montón de cambios ¿Sí? Modificaciones De sustancias químicas Neurotransmisores Que van a producir Un impacto No solo No solo En el aspecto emocional Sino en el cuerpo Entonces Como ese concepto Yo lo que quiero recalcar Es lo siguiente Si tomamos Vamos a tomarlo De atrás Para adelante Ya en el año 2000 La asociación americana La academia americana De cardiología Puso al estrés En los adultos Como un factor De riesgo ¿Sí? Para padecer Infarto agudo Miocardio Y accidente cerebrovascular La misma magnitud Digamos Que lo puede hacer La hipercolesterolemia La hipertensión arterial La diabetes ¿Sí? O sea Miren el impacto físico Que produce el estrés Ahora Lo interesante Es que el estrés De los adultos Casi Sin excepción Comienza en la infancia O sea Ese adulto Que tiene más riesgo De tener un accidente Cerovascular Un infarto de miocardio De morirse O de tener secuelas graves Su problemática Comenzó en la infancia Y en la infancia En general Apareció Por determinados síntomas ¿Sí? Que muchas veces No son diagnosticados De ahí La importancia Fundamental De diagnosticarlo Tempranamente En el bebé Nos podemos dar cuenta Con algunas Podemos tener sospecha Ante algunos síntomas De que presenta Patología relacionada Con el estrés Y a medida que va creciendo Hay distintos Cuadros Que pueden ser orientadores O marcadores Que sugieren ¿No? Específicamente Que un niño O un adolescente Padece patología relacionada Con el estrés En los adolescentes Ahora después Nos va a hablar Ana claramente Los trastornos De la conducta alimentaria Son un marcador Importante O sea Cuando un niño Tiene un trastorno En la conducta alimentaria Hay que pensar Que tiene enfermedad Relacionada con el estrés Entonces bueno Ese es el concepto No es una cosa banal ¿Sí? No es una problemática De que el niño O el adolescente Está nervioso Y que ya se le va a pasar Y que tiene que ir A un psicólogo Digamos O sea Hay que abordar La problemática Porque es una problemática Compleja ¿Sí? Que afecta La salud psíquica Las emociones Y que afecta Al cuerpo Y que puede tener Impacto importantísimo En el futuro ¿Sí? Condicionando enfermedades graves De ahí La importancia Del diagnóstico temprano Por ejemplo Yo ejercí De maestra jardinera A 14 años Y de pronto Bueno Tenemos los chicos líderes Los chicos inquietos El chico después A través de los años Se le dijo Bueno Es hiperquinético ¿Un chico hiperquinético Puede ser un chico estresado? Sí No necesariamente ¿No? No necesariamente O sea Un síntoma específicamente Lo que hace Es un índice de sospecha Establece un índice de sospecha Pero no necesariamente Porque si es hiperquinético Tiene que ser estresado A lo mejor un niño normal Porque también depende De sus maestras Digamos A los maestros les gusta Los niños Que se sientan En el primer asiento Que no molestan a nadie Y esos son Los niños ideales Y la mayoría De los niños ¿No? No son No son así Hacen líos Se mueven De ahí A llamar los hiperquinéticos Hay un trecho Hay un trecho largo ¿No? Está Yo digo que las maestras Muchas veces tenemos Un ojo clínico Y más a través de los años No rotulamos para nada Pero bueno Indagamos Mamá Papá Y es idéntico Y es idéntico a mi marido Bueno Pero porque es idéntico Al marido Por eso Podemos tener en cuenta Que podemos estar Ante un chico Hiperquinético ¿No es cierto? Eso lo tiene Por supuesto Que decir El psiquiatra El psicólogo El médico El responsable Sí Quizás Habría que Si esto sería Como una cosa preventiva Quizás habría que notar O tener en cuenta Un cambio en la conducta Porque por ejemplo Cuando hay factores estresantes O ocurrieron situaciones Que pudieron haber sido traumáticas Un cambio en la conducta Un chico que era más o menos Tranquilo Atento Y cambia Y está Más hiperactivo No responde a los A las normas Empieza a estar Que la maestra Lo tiene que reprender O llamar a la atención Constantemente No copia sus tareas Y podría ser Como un índice Un indicio En que quizás El chico le pasó algo Que cambió Su personalidad Cambió su forma De conducta Eso podría ser Algo emocional O podría ser Algo de otra índole Podría corresponder A un fenómeno estresante O a un trauma Que sufrió O no Pero en general Está descripto Cambios en la conducta Relacionados a la actividad O al El aumento Un poco Que se podría llamar Hiperactividad Sin entrar en ninguna Descripción Nosológica ¿No? Porque Bueno Hay muchos cuadros Que se llaman así Pero digamos que Un cambio en la conducta Una mayor actividad Por parte del chico No considerar No considerar los límites Quizás estar más triste O más reservado Eso quería saber ¿Cómo se manifiesta? Si es a través De una alegría Muy Que desentona ¿No es cierto? O para adentro Puede ser Depende Eso depende del chico Y depende Cómo se ha ido Constituyendo Hay chicos que se muestran Tristes Metidos para adentro Que están todo el día Mirando televisión Y dicen que están aburridos Hay otros chicos Que al contrario Se empiezan a portar mal Y empiezan a estar En la boca de todo el mundo Que era un poco Lo que estábamos hablando antes Y eso es un signo También que están tristes Depende de cómo Cómo el chico Arma sus respuestas A las dificultades Porque cada persona Tiene una forma Específica Personal De armar Su emocionalidad Y responder Cuando algo No está funcionando Del todo bien Bien, Mónica Después cuando venga El próximo bloque Voy a Bueno, contar una experiencia Que pasó a lo largo De 14 años De maestra jardinera A una colega Bien Vamos a un pequeño corte Y luego continuamos Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420 Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Porque es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte De la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo proceso De adopción Entrando a Buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Y continuamos Con Hablemos de Salud Bueno Voy a contar Un caso Que me contaron ¿No es cierto? Compañeras De tantos años De docencia Estábamos en el jardín De infantes Teníamos Unas mellicitas Que las conocíamos En segundo año Ya Tranquilas Pero lo empezamos A sentir Así que decaían Decaían Quedaron Como dos entes Y digo Algo pasa en la casa Citamos a la mamá La mamá No pasa nada No hay ningún cambio No pasa nada Y digo Bueno Quiero hablar con el papá No El papá no El papá no puede El papá Necesito hablar Con el papá Si no la semana Que viene No entran las mellizas Al jardín Llegó el papá Dijo ¿Puedo fumar? Sí, cómo no Fume señor Bueno Empezó a fumar Empezamos a hablar De cualquier cosa Hasta que dijo Estoy enamorada De otra mujer Esa mujer vive En mi casa Este Porque desempeñaba Una actividad En el hogar Y cuando A la noche Le damos Una Le ponemos unas gotitas A mi esposa Para que duerma Toda la noche Yo digo Que voy a practicar Un deporte Y esa es nuestra vida ¿Está? Entonces Lo importante De una maestra Descubrir Qué es lo que está pasando En el hogar Porque generalmente Ana María Vos ignore Pienso que El problema No son de los chicos Sino que Siempre decía El problema De los chicos Son los padres Sí Eso es un clásico Más vos que tratás Adolescentes ¿No es cierto? Con chicos chicos También Porque no te olvides Que hay mucho trastorno De la alimentación En chicos chiquitos Y cada vez más Como hablamos En un programa anterior El tema es El subdiagnóstico Del estrés Y a veces Uno empieza a pensar Que pasa cualquier otra cosa O no se le da La importancia suficiente Pero seguro Que son de los padres Y cuanto más chico Ese chico Mayor importancia tiene Que es lo que está pasando Con los padres Suele ocurrir Que son familias Difuncionales O que tienen Una situación determinada Que provoca Estrés en toda la casa Y realmente Los chicos Se notan mucho En la alteración Del apetito Porque tenés Toda la escala Desde el chico Que está ansioso Y come y come y come Y no puede parar de comer Ya sea porque Tiene compulsión O sea está todo el día Comiendo porque tiene Atracones Que está teniendo De golpe Escondiéndose Para comer Comiendo golosinas Todo el tiempo O al revés El chico que empieza A perder peso El chico que no se alimenta El chico que se detiene En su desarrollo Y eso también Tiene muchísimo que ver Con el estrés Y a veces No se tiene en cuenta Lo suficiente A veces En el control pediátrico Se dice Bueno ya lo va a recuperar O que está flaquito Que está gordito Pero que no importa Pero no se investiga Ni se analiza Por qué está pasando eso Sobre todo Como decía Mónica Cuando hay algún cambio De conducta El chico venía Con un patrón determinado Y de repente Aparece con otra cosa Con respecto a la alimentación Silvestre Volvemos a La forma de diagnóstico Bueno otra vez Los síntomas Por ejemplo Como Mónica decía Es muy frecuente Estos síntomas Trastornos de la conducta alimentaria Y hay otros síntomas Y hay otros síntomas Que son muy frecuentes También fundamentalmente En preadolescentes Y adolescentes Que hay que investigar Los episodios La cefalea Los dolores de cabeza Repetición Por ejemplo Los episodios De desmayos Desvanocimientos Lipotimias A repetición Son digamos También muy frecuentes Como motivo De consulta O sea Lo habitual Es que un preadolescente Un chico La consulta habitual De un niño Que tiene Enfermedad relacionada Con el estrés Supongamos Es un chico De 9 años Que consulta Y esto es importantísimo No consulta O sea Las personas con estrés Niños o adultos Tienen síntomas Psíquicos o emocionales Y síntomas corporales La diferencia En los niños Que en general Se consulta Por los síntomas corporales Por los síntomas somáticos Entonces Los síntomas emocionales No aparecen a simple vista Y hay que investigarlo Entonces ahí hay que estar Como muy atentos Para el diagnóstico Porque el chico ¿Por qué va a consultar? Va a consultar Porque le duele la cabeza Repetición Digamos Y realmente Falta a la escuela Por eso Y ya le pasó Varias veces Que se desmayó En la escuela O casi O casi se desmaya Que tiene dolores reiterados De panza Que tiene episodios De diarrea Que lo consultaron En diferentes Digo Lo habitual Es que pasen Por numerosos especialistas Porque a estos chicos Les duele Como les duele el alma Les duele todo Y los síntomas corporales Afectan a todos los aparatos Y sistemas Entonces el chico Tiene dolor de pecho Taquicardia Dolor de panza Transpira mucho Entonces va pasando Por los distintos especialistas Que le vamos haciendo Distintos estudios ¿Sí? Entonces cuando se presenta La consulta del pediatra Viene una familia Digamos Está Con el niño Con una bolsa Dos bolsas Tres bolsas Como si viniesen Del supermercado Con resonancia magnética Tomografía Pasando por todos los especialistas Digamos Está Sin un diagnóstico A buscar Digamos Una respuesta Ahí Digamos Hay que Parar la pelota Evaluar Todo esto Y Muy probablemente Este chico Tenga Una patología Relacionada Con el estrés Que después ¿Cuál es la causa? En eso vamos a ir trabajando De a poco Que tampoco se puede Digo Nosotros fuimos aprendiendo Con el tiempo ¿No? Nosotros sabíamos Que el aspecto emocional O sea Los factores desencadenantes En generar Eran problemáticas familiares Pero hay que ser Como muy cuidadoso Porque Vos imaginate ¿No? Si viene un chico Que se desmaya repetición Que le duele la cabeza Que pasó por el cardiólogo Los padres creen Que en cualquier momento Se puede morir Si nosotros le decimos Quédese tranquilo Que su niño Tiene un problema emocional Nos saca corriendo Dice Esto es quien No sabe nada Se van al consultorio De al lado Entonces Es muy importante Que el pediatra Trabaje con esto Y que haga La interconsulta No solo la interconsulta Sino que el trabajo Con los especialistas En salud mental En forma multidisciplinaria Y creando la oportunidad Hay que trabajar con esto Para que no se sientan expulsados Alguien que tiene Un problema corporal Y que viene con un problema corporal Si nosotros lo mandamos La primera vez que viene Al psicólogo Nos saca corriendo Se va a otro médico ¿Sí? Entonces hay que trabajar Mucho en este aspecto ¿Recordás algún caso En especial En estos años? Sí Nosotros tenemos A ver Les cuento Una Nosotros hicimos un trabajo Justamente que tomábamos Los chicos que tenían Episodios reiterados De dolores de cabeza De desmayos Y todo lo demás Lo tomábamos como marcadores Y los ingresábamos ¿No? Que consultaran específicamente Por eso Y después Teníamos entrevistas Buscando esto Buscando problemáticas emocionales Buscando diferentes cosas Bueno Hacíamos una serie De protocolos largos Para eso Contábamos con una Digo Una becaria Que había terminado Su residencia Digamos Y yo era el director De la beca Bueno Los pacientes Se veían por primera vez Una consulta clínica común Y la segunda vez Había una entrevista Más pormenorizada Y se evaluaban Con unos test Entonces los chicos La familia Tenían la posibilidad De hablar Bueno Ni bien empezamos Con todo esto Un día viene corriendo ¿Sí? La becaria me dice Eduardo, Eduardo, Eduardo ¿Qué pasó? No, no sabés El chico consultaba Por dolor de cabeza Y que se desmayaba Bueno, no Que surge el antecedente De una violación ¿Sí? Bueno Lo concreto Que en esos ciento y pico De niños Que nosotros ingresábamos Otra vez Les cuento Consultaban por el dolor de cabeza Por desmayo Por dolor de panza Digamos Aparecían situaciones traumáticas Importantísimas Que aparecían Tuvimos seis chicos Digamos Que había antecedentes De abuso ¿Sí? En esos chicos Que venían por otra causa Así que Bueno Bien Hay que tener en cuenta ¿No es cierto? Yo siempre digo Que hay que ir a la fuente Hay que ir al Garrahan Al Gutiérrez Al El Izalde Donde El médico No solo es Un buen profesional Seguramente Sino que tiene Una rica experiencia No es lo mismo Consultar con su pediatra De la Ya iba a decir algo Que no se debe decir Ahí no nos vamos a poner de acuerdo No nos vamos a poner de acuerdo Va a ser difícil No El pediatra Tiene El pediatra Esto es el pediatra El pediatra Tiene A ver El pediatra Tiene que aprender Es el médico Es el médico Totalmente Nosotros que tenemos Unos años más Les transmitimos A los pediatras jóvenes Que esto no es resorte De ninguna especialidad A mi siempre me preguntan Cuando hablo del tema ¿Usted es especialista En estrés? No Yo soy pediatra Y ahí Tiene que haber Un especialista En estrés No No tiene que haber Ningún especialista En estrés Tiene que haber Pediatras Que puedan Escuchar A las familias Y conocer Todo este tipo De cosas Y el pediatra Tiene que estar En El Garra En Casa Cuna Y en Santa Rosa De Calamuchita Si le tenemos Que enseñar A la gente joven Que esto Es importantísimo Totalmente Una cosita Que quisiera aclarar A ver A mi gusto Sobran especialistas Y faltan médicos De cabecera Totalmente Esto es fundamental Totalmente Y una cosa más Que uno está viendo Cada vez con más frecuencia Son los famosos Ataques de pánico Que le dicen Sí Uno no lo veían Chicos, chicos Y esto está empezando A aparecer Está empezando a aparecer En preadolescentes Con todos los síntomas O con algunos Pero que está empezando A aparecer En forma muy marcada Y que lleva a pensar Que realmente Cada vez los estresores Son o como más importantes O mayores O más frecuentes Entonces Si o si Me parece Como decía acá El doctor Silvestre Que si El médico Tiene que ampliar La cabeza Digamos Es un abanico Donde interviene Tanto la parte orgánica Y la parte psicológica Y cuando uno habla Con el paciente De lo psicológico No restar la importancia Porque hay mucha cosa En la población De estar loquito No Tiene la misma importancia Que el orgánico Yo que trabajo Mucho con trastornos De la alimentación Esto es lo que aclaro O sea Tiene tanta importancia El síntoma orgánico Que está presentando Como el síntoma psicológico Que está presentando Totalmente En el próximo bloque Seguimos hablando Del tema Vamos a ese corte Tan pedido Por favor Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos de salud Hablemos de salud Hablemos de salud Arroba Hotmail.com O a través de nuestra página Como motor Como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 70 años Con los pies en la tierra Y continuamos con Bueno, este programa Excepcional para mí Realmente porque estoy Aprendiendo muchísimo De un tema que muy poquito Se habla Y estábamos hablando Con la doctora Ana María Bonsignore Bien ¿En qué dejamos? Porque nosotros Nosotros seguimos hablando En el cierto Fuera del aire Pero a ver Dejamos los ataques de pánico Exacto Las crisis de angustia Que se están viendo En chicos, chicos Que tienen el mismo significado De lo que ocurre Con los adultos Y la otra cosa es Bueno, yo fundamentalmente Trabajo con todo lo que Tiene que ver con el apetito Con las situaciones de estrés Y es cierto Que los trastornos alimentarios Son familias Sumamente disfuncionales Donde el estrés Cobra una importancia Extrema, digamos Pero sin ser extremo En otras familias Uno ve en los chicos Acompañando situaciones De conducta determinadas Tanto la relación Con la mamá Que de por sí Puede provocar estrés Si no es buena Hasta el entorno familiar Como se maneja Y el entorno social En el cual vive Claro, actualmente Ana María yo veo esto Actualmente y hace rato Mamá y papá Tienen que salir a trabajar Porque si no No comen Esa es la realidad Y quedan a cargo De una persona Que puede ser la abuela Una niñera O la señora doméstica Y la mamá después Cuando llega Es como que bueno Y tiene que hacer Las cosas de la casa Y qué pasa con ese bebé Porque tiene dos madres Y a veces más A veces no puede encarar Cuál es la madre Exacto Pero a ver Importa la calidad Como decimos siempre Que le dé la mamá Cuando llega Porque una cosa Es una mamá Que llega cansada Irritable Enojada Del trabajo Que no se ocupa Del bebé Porque tiene mil cosas Que hacer Un consejo práctico Cuando llega Del trabajo Que deje todo Y le dedique un tiempo A ese chiquito Porque después Se ven las consecuencias A posteriori Esto a veces Es muy simple Decirlo de acá Sentado en un escritorio Y no es fácil De instrumentar Pero realmente Es importantísimo No solo la madre El padre también O sea yo creo Que son los dos Los que tienen que participar Pero bueno Se hace lo que se puede En realidad Pero sí un tiempo Dedicado al chico Y tratar en lo posible Como uno dice siempre De dejar todos los problemas Que son de afuera De la casa Fuera de la casa Lo cual es bastante difícil Es muy difícil todo Ayudar a la madre A construir esto Si no agregás Un factor de estrés más Y vos La madre se siente Culpable encima Porque trabaja Otro factor de estrés Entonces Lo que decía Ana Digamos O sea en realidad Más importa La calidad Que la cantidad Bueno Mientras más pueda ser Mejor Pero si los dos Trabajan Y tienen una hora por día Esa hora por día Que se la dedique Completamente Y decirle a la madre Que con esa hora por día Si es de calidad Puede ser suficiente O sea no agregarle Digamos una culpa Hablando de estrés Bajarle el estrés A la madre Bajarle el estrés Y sí Mónica Sí yo quería agregar ¿No? Porque bueno Esto de la crianza Ha tenido ¿Cómo debe ser la crianza? ¿Cómo debe criarse un niño? ¿Cómo debe criarse un bebé? ¿Cómo tratar a un adolescente? Hay un montón de tratados Que hablan acerca de esto Pero hay un pensador Que aportó mucho Porque bueno Empezó desde la pediatría Y aportó mucho Porque él decía Que la madre Tenía que ser una madre Suficientemente buena A una mamá Que pueda En el momento Que está con el hijo Como abrir un espacio De juego De ilusión De posibilidad De pensar compartido Favoreciendo justamente Que ese niño Pueda empezar a producir Porque bueno El bebé Necesita como el estímulo Para poder Armar su mundo mental Su aparato mental Para poder pensar No nace como Otros seres vivos Con una ductilidad Ya adquirida Es un ser Que está como en formación Entonces Si bien es importante Es importante Es decir Es importante Que los padres Si tienen una profesión Si tienen un trabajo Si necesitan trabajar Que puedan trabajar Que puedan cumplir Porque bueno Eso también Si no da insatisfacción Una madre Que quizás No puede cumplir Su tarea Y se siente postergada En su mundo personal Por la crianza Quizás le transmite De alguna forma Ese factor estresante Al bebé Entonces Lo importante es Que nada esté Como exagerado Ni forzado Que sea todo Como lo más natural posible Y que la mamá Cuando está con La mamá y el papá Cuando están con ese niño Porque ahora La crianza es compartida Cambian pañales Se turnan Alimentan Cuidan Juegan Es decir Ahora Hay mucho De acompañamiento De ambos padres Bueno En el caso Que son Un papá Y una mamá En el caso Que son dos mamás O dos papás Porque bueno Ahora tenemos Otro tipo de familias También Lo importante Es el afecto La posibilidad De abrir Espacios lúdicos De abrir Cosas para compartir De transmitirle cosas Buenas al niño Digamos Y como decía Ana Dejar un poco Las preocupaciones afuera Y esas charlarlas Entre los adultos Otra cosa Que me parece Muy importante Que Que Acompañar a los niños Porque Es un fenómeno mundial Ahora Que hay muchos niños Que dicen Bueno ya está grande Se puede quedar solo No es bueno Que los niños Estén mucho tiempo solos Porque 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 son niños Hay toda una suerte De adultización De la infancia De que los niños Bueno Se visten ya como Más grandes a los ocho A los doce Van a bailecitos Que se yo Es decir Como que hay Como una cosa De favorecer Que sean más grandes Que se independicen Más rápidamente Y no es por una cosa De tenerlos amarrados Pero Hay cosas que los niños Pueden hacer Que tienen que ver Con lo cultural Con Con el crecimiento Intelectual Y hay otras cosas Que tienen que ver Con el desprendimiento Que tiene como momentos Momentos evolutivos En donde alguien Se puede desprender De sus padres De sus vínculos Más próximos Más adecuadamente Que está más listo Para hacer determinadas cosas Y no depende de la edad No depende de la edad No depende de la edad Bien Ana María Vos tratás trastornos También de la alimentación En niños y adolescentes Que se ve más Últimamente Anorexia Bulimia Depende de la edad Ajá Bien Lo que sí estamos viendo Que la anorexia Ha tomado cuerpo Con ella Hemos trabajado Muchos años Con la doctora Mónica Y hemos visto Cada vez más frecuentemente Chicos chicos Con trastornos alimentarios Y dentro de eso Fundamentalmente Con la anorexia Que por ahí A lo mejor Tienes un cierto Carís diferente Porque a veces Es difícil de diagnosticar A veces se confunde Con otras patologías Hay otras patologías De la infancia Que pueden simular Un cuadro de anorexia Pero Cuando son un poco Más grandes Entonces sí Uno está empezando A ver bulimias Si bien se ven bulimias En chicos ¿Qué es la bulimia? La bulimia es una patología Similar a la patología De la anorexia Que consiste en tener Periodos donde hace Una restricción alimentaria Determinada Que no la puede sostener Aparece después La descarga Como un atracón Que es una forma de comer Que tiene sus características No cualquier cosa Es un atracón El atracón Es generalmente Escondidas Son periodos cortos De tiempo Se comen una cantidad Muy importante De calorías Por eso 5.000 8.000 calorías Que generalmente Finalizó Porque hay una interrupción social Abrió la puerta De lo que estaba escondido O porque No le da más la panza Pero literalmente Chocolate Salfajores Colocinas Lo que venga Lo que encuentre Son dulces y harinas En general Se hace con eso Pero también Porque tiene mucho que ver Con los neurotransmisores Está muy relacionado Con todo lo que tiene que ver Con la serotonina Y con la patología Que tenga de base El chico O sea No es casual Que elija esto Y la anorexia Es la que compite Contra el espejo Compite contra sí misma Exacto Yo creo que son víctimas De sí misma Son víctimas Es bastante A mí me parece Que es una enfermedad Muy sufriente Hablando Tanto desde el punto De vista orgánico Como desde el punto De vista psicológico Y Se ve mucho Lo que Por ahí Lo que Un chico No tiene Esa alteración De la imagen corporal Como tienen Más grande Pero sí se ve En alguna parte Del cuerpo localizado Que puede ser Desde la cara Las piernas El muslo La panza Va variando Antiguamente Se decía Es inapetente Nerviosa Le cambiaron el nombre Se conoce Desde el siglo XI La patología Claro Lo que pasa Que adquirió Mucho relieve Ahora Porque hay mucha cantidad Exacto Pero en realidad No es una patología Nueva Ajá Bien Sí Mónica Bueno Estábamos planteando ¿No? El problema ¿Cómo de pronto Se puede llegar De pronto Es una muletilla ¿Cómo se puede llegar A curar Encarar Manejar El destrés? Ah No, no Pensé que estabas Hablando Correcto Correcto Mira Lo que pasa Que bueno Que primero Hay que Como decíamos Antes Hacer un buen Una descripción Nosotros los médicos Llamamos semiológica Quiere decir Ver los signos Los síntomas La forma de aparición Un buen diagnóstico Porque bueno Hay que ver Justamente Si La manifestación De estos cuadros De estrés Correspond Están Dentro De qué Especialidad Médica Están manifestándose Porque por ejemplo Si ese sería el caso Que decía el doctor De una cefalea Un dolor de cabeza Un dolor de panza Constipación Ahora se ven Muchas alteraciones En las funciones Es decir Chicos Que les cuesta Adquirir el hábito De ir al baño Entonces Tienen distintas cosas Para Defecar O Sobre todo Para adquirir Ese hábito O por ejemplo Con la alimentación Que les cuesta pasar De sólidos De líquidos A sólidos Y que bueno Hacen un montón De transgresiones Sería como Un tipo de trastorno De la alimentación En la transición Es decir Hay como Ahí hay un porqué Del estrés O sea Que no se acostumbra De pronto A la nueva alimentación No se acostumbra A la nueva alimentación O Hay algo En la familia Que favorece Que siga Tomando mamadera Por ejemplo Sí O por ejemplo También hemos visto Esto en niños Un poco más grandes Que han tenido Algunos de los padres Han tenido un trastorno De la alimentación Entonces Le cuesta Como introducir Alimentos Como por ejemplo Papillas Y cosas que son Más hipercalóricas Y piensan Que quizás No le tienen que dar Eso al chico Porque bueno Lo van a poner gordo Pero bueno Eso hay que ver Caso por caso Y situación por situación Porque es muy difícil Pensar Una estrategia Primero hay que hacer Un buen diagnóstico Es decir Una vez que uno tiene Un buen diagnóstico Y ya piensa Que el paciente Tiene que ver más Con lo emocional Bueno Hay que hacer Entrevistas con los padres Ver cuál es la situación Parental Cuál es la situación Familiar Qué situación Es la que genera El malestar Si es pertinente Hacer horas de juego Con los chicos Porque los chicos Muestran en el juego O en los dibujos Que hacen Muchas de sus conflictivas Sus fantasías Es decir Yo me acordaba De este Es decir De un caso De hace mucho tiempo De una chica Que entró Como si fuera Un brote psicótico Que entró Alucinada Al hospital Y muy angustiada Y bueno Se la tomó Prima fase En la guardia Como si fuera Una desorganización Psicótica Que así se llaman En esos cuadros Y bueno Fui internada Por eso Y cuando empezamos A trabajar Era una chica Que había estado Básicamente sana Pero Que había tenido Un factor De acoso sexual Un factor sexual Que había desencadenado Este cuadro Un familiar Muy próximo La había abrazado Y le había dado Un beso en la boca Una chica Una chica de 14 años Y la chica Quedó paralizada Y es como si Algo de su mente Se hubiese caído Completamente Y empezó a tener Un funcionamiento Totalmente alterado Que está descripto Que está descripto En los cuadros graves De estrés Postraumático De estrés Por un trauma Importante Y que después Con la psicoterapia Con el hablar De esta situación Con el trabajo Con el trabajo De los trabajadores sociales De los pediatras De nosotros Había sido solamente Esa experiencia traumática No había sido Una cosa más importante Que no es banal Tampoco Bueno Se trabajó todo eso La chica pudo elaborar Esta situación Y lentamente Pudo mejorar Y pudo salir De ese cuadro Que parecía Tan grave Mental Y ser Bueno La chica que era Y pudo hablar La familia tomó medidas Con esta situación Se tomaron medidas Legales también Bueno Se pudo armar Toda una situación De cuidado De la niña Y de su familia En una situación De mucha vulnerabilidad Claro Hoy en día Se habla más ¿No es cierto? De lo que pasa Intramuro Que generalmente Violaciones O abusos Se produce Dentro del hogar Y es tristísimo Bueno No vamos a poner ejemplos Pero Hay diferentes Formas de familia ¿No es cierto? Actualmente Y no O sea Puede ser La pareja De mamá El tío O sea Es muy variado ¿No? Y ocurre dentro De la casa Por ejemplo También dijiste Yo tenía en el jardín Un chico Con esteñimiento Tendría tres añitos Y se pasaba Cinco o seis días Y para no mover El intestino Como decíamos Antiguamente Se pegaba Se pegaba La cabeza Contra la pared ¿Está? Fue tremendo Realmente Bueno Estuvo con pediatra Etcétera Etcétera No sé Cómo evolucionó Pero cómo De pronto El cuerpo Se puede llegar A expresar ¿No? No solo a la mente Hacemos una pequeña pausa Y luego continuamos El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia ¿No? Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Digo Porque es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte Parte de la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo Proceso de adopción Entrando a Buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores Rurales Como sus protagonistas Cuatre Unión Argentina De trabajadores Rurales Y estibadores 70 años Con los pies En la tierra Y continuamos con Hablemos de salud Es realmente un programa De lujo Y muy claro Lo que quiero en este momento ¿No es cierto? Es que cada uno De los profesionales Le dé una alerta A la familia Para detectar A un niño Que posiblemente Puede estar pasando Por un momento Estresante ¿Vos ignores? Volviendo al tema Que yo más trabajo Que es lo de la alimentación Fundamentalmente Cuando el chico Tiene cambios De conducta En la alimentación No hace falta Que sea una anorexia O una bulimia Porque hay alteraciones De otro tipo Que son muchísimo Más frecuentes De lo que puede ser Esa patología Pero que si ve cambios Consulte Si ve cambios El chico Tanto puede hacer Como que empiece A comer muchísimo Hay momentos vitales En la vida del chico Que si come más Pero tienen sus formas Diferentes de hacerlo Pero o el chico Que deja de consumir O el chico Que empieza a retrasarse En el desarrollo O el chico Que empieza a no crecer A no aumentar la talla Yo creo que esto Es fundamental Y que hay que consultarlo Por exceso O por defecto Bien Silvestre Dos cositas Primero Momento estresante Digamos Hay que diferenciar Estrés De momento estresante Momento estresante Tienen todos los niños Y es vital Y está bien Que así les pase Estrés Es enfermedad Cuando yo hablo De estrés Es enfermedad Entonces Todo aquel niño Que presente Múltiples síntomas En general No son fácilmente Explicables Digamos Es pasible De tener una enfermedad Relacionada Con el estrés Porque en definitiva El estrés Es como que falla Todo el organismo ¿No? O sea Como que es un motor Fuera de punto ¿Qué hace? Que cada uno De los aparatos Y sistema Del organismo Funcione Pero cuando es exigido No responde De la manera Que debe responder Entonces Fracasa El funcionamiento Del corazón De los riñones Del aparato Respiratorio O sea Síntomas Síntomas Variables Múltiples Sin una causa Aparente Muy probablemente Digo Haya que consultar En esto que estamos hablando ¿No? Bien Mónica El estrés El estrés Existen los niños Y sí Estamos viendo Estamos viendo que sí Y también Lo que estamos viendo Es que es una variable Emocional También a tener en cuenta Entonces Si uno podría hacer Como una síntesis Una pequeña síntesis Desde el punto de vista De la psicopatología Y de Y de la salud mental Uno tendría que ver Bueno Primero Bueno Que los El resto de las Profesionales Profesionales Del abanico de salud Piensen Que el niño padece O que tiene Algo de resorte emocional Porque bueno Así recibimos nosotros Los pacientes Siempre En general Son derivados Por otro colega Que pensó Y que trabajó Con la familia La derivación Por otro lado Eso serían los casos Que consultan Por otra sintomatología Otra cosa A tener en cuenta Es que cuando Una mamá Un papá La abuela Piensan Que pasó Alguna situación Traumática Importante En una familia Estén atentos Porque en general Los chicos no muestran Tienen una forma De respuesta Distinta Que los adultos En general Muestran La metabolización De esas De esas situaciones Más tardíamente Entonces Si un chico Tuvieron un accidente De auto Por ejemplo Que es una cosa Bastante frecuente O estuvo En un incendio Y ven Que el chico Empieza con algún Cambio de su conducta Que empieza A tener sueños Con esa situación Que se imagina La situación Quizás es pertinente Que hagan una consulta Quizás no solamente Con el especialista Sino con el pediatra Que el pediatra Trabaje con esa familia Que la derive Depende de la magnitud De la situación Pero que Como que Si hay alguna situación Traumática Que estén atentos Y si hay algún Cambio de carácter O cambio de actitud O de conducta Sin un trauma Aparente También es importante Que estén atentos Porque puede tener Que ver con el estrés O puede tener Que ver con cualquier Otro factor emocional Que está como Desajustado en ese momento Y que está haciendo Que el chico Se angustie Porque en realidad Hay como una Así como los neurotransmisores Tienen como una Una respuesta La emocionalidad También tiene una respuesta Entonces primero Aparece un poquito De angustia Que la manifiesta El chico De alguna forma Después aparece La ansiedad Pero después aparece El miedo El miedo Y con todas las variables Que eso trae Entonces Es importante Es importante Quizás agarrar Antes que se desencadene Todo el cuadro emocional Porque bueno Ahí es más difícil Atenderlos Entonces siempre Es mejor Cuando las cosas Se están iniciando Porque bueno Así uno puede Hacer un trabajo Más preventivo Y sin tanto sufrimiento Para los pacientes Para los niños Y para la familia Porque bueno Detectar que hay algo Que no está funcionando Adecuadamente Es muy doloroso Para todos Exacto Dijiste muchas cosas Importantes Y entre ellas Que estén atentos Lo que dicen Los abuelos Porque vivieron Más que los padres Y quizás Se dan cuenta De cosas Que en Digamos En el vivir diario A la mamá O al papá Se le puede escapar O sea Tener en cuenta Lo que piensan Los abuelos Sí Porque bueno Habíamos estado hablando Que a veces Había abuelos Que oficiaban De cuidadores De los niños Exacto Están más tiempo Exacto Bien Realmente Bueno Más que satisfecha ¿No es cierto? Con todo lo que he escuchado De estos tres Excelentes profesionales Y ahora le toca el turno Al doctor Mariano Favaloro Cirujano Cardiovascular Porque bien lo dijo El doctor Silvestre Que de pronto El chico Que es Que tiene un estrés ¿No es cierto? Que se estresó Puede llegar a ser Un adulto con estrés Y ya un adulto con estrés ¿Qué le provoca? Y un desequilibrio De todo el organismo Porque como dijimos El estrés Como se ha dicho Ya acá en esta mesa El estrés Empieza con un trauma físico O psíquico Muy importante Cuando hay una dependencia Hace alguna persona Etcétera Etcétera Y empieza a tener Repercusiones orgánicas En cuanto al funcionamiento Del sistema nervioso Que es por ese estrés Justamente Que entonces Se origina Un desequilibrio De todos los órganos Justamente Por Las Malas Señales Que manda el cerebro Al funcionamiento De todo el organismo Y además Tenemos una situación Donde hay una respuesta Orgánica al estrés Que es justamente El estrés crónico Que es La vasoconstrición Permanente La descarga De adrenalina Permanente Todo eso Desequilibra Muchas situaciones Orgánicas Crónicas Y tiene sus picos Por ejemplo En la persona Que tiene Una enfermedad Coronaria Importante Y choca en la calle Y tiene un estrés Y se pelea Con el otro conductor Y dice Uy mira Se cayó muerto De un infarto Claro Hizo sobre El estrés crónico Que ya tenía Que iba desequilibrando Todo su organismo Y produciendo Ya patologías crónicas Por la edad Con la influencia Fundamental Del estrés Ese crónico Y además Tiene una descompensación Aguda Una sobrecarga De todas esas hormonas Que aparecen En el estrés Bueno Se desequilibra La vasoconstricción O sea Se achica La luz De la arteria coronaria Y además Aparecen Otras drogas Otras hormonas Mediadoras Que hacen Que se rompa El endotelio El celofán Que está Por dentro De la luz De la arteria Y ahí aparece Entonces Esa ruptura Produce El desencadenamiento De todos los mecanismos De coagulación Y se produce Un coagulito Ahí Ese coagulo Es un trombo Que tapa La arteria coronaria Y acá tenemos Una síntesis Del mecanismo De la producción Final De un infarto Que es la trombosis De una arteria coronaria Y todo desencadenado Desde el punto de vista Inicial Por un estrés crónico Y después Por una sobrecarga aguda De un estrés Circunstancial Que hace La descarga final De la descompensación Y además El ser humano Está Este Vals En general Las personas Están en todo el mundo Bastante descompensadas Porque Antes había estrés crónico Creo yo Cuando había situaciones De desequilibrio Social O algo así Este Pero que En el mundo moderno Han cambiado Las situaciones Esas Ahora El mundo tan cambiante Por ejemplo En el adulto Trae una situación Que yo la llamo Es Este La descompensación Ante la imposibilidad De tener Una mínima Seguridad Planificar Una mínima Seguridad futura Por todo Lo cambiante Que está El mundo actual O sea Tenemos un estrés Con condicionamientos Nuevos Pero que Son adaptados A las nuevas Situaciones Que existen Un estrés social Un estrés social Claro Bien Realmente Lo que quisimos Brindar a nuestra audiencia Y creo que lo logramos Es que El estrés Abarca todas las etapas De la vida ¿No es cierto? Desde el bebé Niño del adolescente Y finalmente El adulto Entonces Bueno A tratar de tener Una vida más Tratar Digo Más relajada Más sana Con mejor alimentación Más unión familiar Más visitas al médico Con más amor también Con más cariño Con mucha relajación Ojalá En este programa Hayamos dejado Lo que nosotros Pensamos dejar Una esperanza Muchísimas gracias Por estar Escuchándonos Y bueno ¿Qué le puedo decir Al doctor Favaloro A la doctora Bonsignore Sac y Silvestre Realmente Excelentes seres humanos Y profesionales Desde ya Los voy a invitar Para un próximo Programa Y Con respecto a la audiencia Recuerden Los espero La próxima semana En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios TRIBUNOS MISAMENTE 6 People KAMX Cicharo TRIBUNOS Amigos 45 S Gracias por ver el video.